Este es un espacio de interés público presentado por el Gobierno Nacional. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Para nosotros es un placer informarles las principales actividades que realiza el Gobierno Nacional en nuestra provincia. Aquí iniciamos. El Gobierno Nacional viene realizando varias obras en la provincia de Orellana. Entre las que podemos destacar son las modernas Unidades Educativas del Milenio. Unidad Educativa del Milenio Nuevo Rocafuerte, ubicada en el Cantón Aguarico. Unidad Educativa del Milenio Yasuní, ubicada en la comunidad Rodrigo Borja, perteneciente a la parroquia de Ayuma. Unidad Educativa del Milenio Dayuma Quento, ubicada en el Cantón Joya de los Hachas. Unidad Educativa del Milenio Muchu Ayo y Jorge Rodríguez, ubicadas en el Cantón Francisco de Orellana. Las mismas que cuentan con laboratorios de física, química, ciencias, idiomas y tecnología. Cancha de uso múltiple y una de césped sintético. Comedor, sala de uso múltiple, biblioteca, patio cívico, vestidor, cuarto de máquinas y batería sanitaria. Y algunos se siguen preguntando, ¿dónde está invertido el dinero de las rentas petroleras? Y yo, como muchos de ustedes, les respondemos, aquí está. En obras emblemáticas para nuestra querida provincia, para la Amazonía y para la patria entera. Aquí tienen planta completa de profesores, profesores de inglés, de informática, de ciencia, laboratorio, internet van de ancha 24 horas, cafetería, biblioteca, canchas deportivas. Todo lo necesario para una educación de calidad y calidez. Lo más importante que estamos haciendo es la revolución educativa. Escúcheme bien, Uyachi. La educación es el presente y el futuro. Es justicia y es libertad. En estas modernas unidades educativas del milenio, nuestros estudiantes se forjan día a día. Este es el compromiso de la revolución educativa. Rendar una educación de calidad y calidez. Mediante ceremonia oficial, 30 caballeros de la paz, este miércoles 27 de abril, se trasladaron hasta la provincia de Banavir, con el compromiso de brindar los servicios policiales y fortalecer la seguridad ciudadana, mencionó el comandante de la subzona 22 Orellana. El espíritu de ustedes, la resistencia a la fatiga, va a hacer que salgamos adelante. Y nuestros hermanos, compatriotas de Manaví que sufrieron carne propia, todo este embate de la naturaleza, van a sentirse satisfechos con el trabajo que ustedes van a dar durante estos 10 días. Creo que en su retorno, vamos a tener acá como comando, como subzona, todos, el agradecimiento del comando de allá por el trabajo, por el contingente que ustedes van a prestar. Con entusiasmo que a ustedes les caracteriza, con la voluntad de ser los caballeros de la paz, a dar paz, tranquilidad y seguridad allá. Les vamos a despedir a ustedes con un fuerte aplauso de los compañeros que nos quedamos acá. Ser policía es nuestro trabajo, servirte nuestra vocación. Policía Este es un espacio de interés público presentado por el Gobierno Nacional. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook, Gobernación Orellana. En Twitter, arroba Gobernorellana. En nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.